Solo un recuerdo Mi intención fue amor Te lo digo de corazón Dicen que paso varias noches sin dormir Dicen que el tiempo nunca se me va a acabar Hoy solo vengo niña yo a decirte aquí Que te quiero más Que esta es mi vida y nada más Eres luz en mi vida Eres mi sueño Eres parte del día Eres mi anhelo Eres la garantía De mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá adentro Y a lo que digan me da igual Yo porque bailo y porque veo el amanecer La conclusión es que te estoy haciendo mal Es mi manera de vivir y de gozar No por eso yo voy a dejarte de adorar Eres luz en mi vida Eres mi sueño Eres parte del día Eres parte del día Eres mi anhelo Eres la garantía De mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá adentro De mi recuerdo De mi recuerdo De mi recuerdo La que siento acá adentro De mi recuerdo De mi recuerdo De mi recuerdo